como están mis suscriptores y suscriptores de este disparate de canal pacheco gallo nunca le he dedicado a la tecnología pero lo más barrial y rastreramente posible y hoy lo que les traigo es un tutorial de cómo quitarle la cuenta de google a esta tablet playster 8 la tablet que se ve bonita pero por dentro es una maldición en esta vuelta lo que vamos a necesitar simplemente es una memoria microsd y aparte de eso una apk para que la pongan adentro la memoria y puedan seguir con el tutorial les voy a dejar la apk aquí debajo que se llama pizza maker para que la descarguen habrán dos links uno por si quieren ayuda y uno si no quiero ayuda y simplemente aquí vemos antes que todo que se sepa el de ayuda me quedan a cobrar es que si le dan ahí ese link me da algo pero es la misma mierda la misma aplicación ya ustedes saben vamos a meter la memoria aquí adentro vamos a ponerla dos horas después bueno ya que estamos aquí vemos que tiene la cuenta de google lo hacemos le damos para atrás le damos aquí rápidamente que esto es más rápido le damos al microfonito le damos aquí al simbolito de ajuste aquí le damos en tarjetas no la tarjeta no le damos aquí en tarjeta en nuestra tarjeta aquí le damos en no y aquí vamos a escribir file ven que nos sale esto file manager le damos ahí y nos vamos a dirigir a la memoria le damos aquí le damos aquí y aquí tenemos en que su micr le damos ahí en configuración para que no veas lo está acercando le damos ahí le damos en aceptar y le damos para atrás le damos a instalar otra vez vamos a esperar que esta vaina se instale aquí le voy a dar en rechazar porque no quiero nada que ver con esto de google y le damos aquí en abril luego estamos aquí en abril vamos a buscar también la cuenta de google le damos ahí luego vamos a ver esta ingresar el correo y la contraseña aquí le damos le damos en pruebe le damos a los tres puntos acceso al navegador vamos a darle a aceptar y vamos a escribir la contraseña digo, déjenme que la contraseña el correo este vamos a ver vamos a poner el correo vamos a esconder el teclado vamos a poner el correo le damos aquí en siguiente contraseña y aquí dice accediendo vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar yo creo que este fue el video más rápido que yo hice joder, que video ni más rápido ya que estamos aquí vamos a reiniciar esta vaina le damos en apagar ya se está apagando yo creo que este fue el video más rápido que yo hice ya se apagó vamos a darle a encender playster y ya que estamos aquí vamos a darle a la flechita vamos a darle aquí en omitir ya vemos que nos da la opción de omitir de omitir de omitir de omitir vamos a esperar vamos a esperar aquí vemos que dice cuenta agregada le damos a siguiente ya escucha, escucha, escucha vamos a darle el no restaurar omitir omitir de todos modos cuando no vengan con baila pero no hay eso lo que presenta no de cerquita pero joder y aquí vemos que ya está todo nítido ya ustedes saben para que no se quejen le hice un videito breve de esta jodiendo de esta tablet playster 8 para los que quieren quitar la cuenta de google y vamos a ver ya que estamos aquí si ustedes quieren la pueden dejar así pueden decir internar el Kishu Michael pero yo directamente yo la vuelvo a formatear y empiezo desde cero ya ustedes saben sobre todo por hoy cualquier cosa o comentario simplemente lo pueden dejar aquí debajo y acuérdense de suscribirse en mi canal y seguimos en mis redes sociales en lo que queda de ella y nos vemos en el próximo video ya ustedes saben suscríbanse al canal y que no se olviden marcar la campanita para las notificaciones cada vez que suba un nuevo video y